Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con los mejores ADC del meta actual, los 5 mejores ADC los he elegido yo de manera subjetiva y teniendo en cuenta el win rate, el ban rate y el pick rate de cada campeón, etc. Antes de deciros que hago coach privado, para toda aquella gente que esté estancada en un elo, esté bajando divisiones quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera aprender más del micro game y del macro game por lo que si queréis contactar conmigo para ello en la descripción tenéis mi grupo de Whatsapp, mi Discord y mi Instagram me podéis hablar desde los 3 sitios y os agradecería a todos que me siguierais en Instagram, todo ese apoyo se agradece al igual que en TikTok, lo tenéis también en la descripción, apoyad un poco, por qué no deciros también que en la descripción tenéis el link de mi plataforma morada, ya sabéis os agradecería que me siguierais y el link de Gbest, que son esos complementos vitamínicos que veis ahí junto con bebidas energéticas que también están vendiendo y tal y las aconsejo 100%, echarle un ojo al menos porque merecen mucho la pena Dicho esto, vamos a ir con el primer campeón, que en este caso es evidentemente Senna, ¿vale? todos diréis, wow, sí, Senna ahora está muy rota, evidentemente le hicieron un cambio, ¿vale? y ahora su curra lentiza y entonces te cagas porque ya no es que necesite mejora glacial, se puede jugar con mejora glacial, pero ya no se está jugando porque la curra lentiza entonces quieras que no ya, no necesitas tampoco la mejora glacial, ¿por qué? porque se está jugando con pies veloces por lo que tiene muchísimo más sustain y encima le es mucho más fácil al final darte la hostia porque si con la curra lentiza, pues te cagas, sumas el pie veloce, agrega la velocidad de movimiento y en un momento le recoges el alma y encima te curas un montón y tal, tiene muchísimo más sustain que antes, realetiza un huevo, tiene un win rate de la hostia en serio, de la hostia darle a full, hacerme caso y aprovechar ahora Senna, porque yo era min Senna hasta hace no mucho en plan con el tema de Senna support, la nerfearon bastante y eso, entonces se queda ya ahí pero ahora en el ADC la han vuelto, bueno, desde ahora mismo está bastante rota, así que coño, aprovecha, en serio, aprovecha chicos y en cuanto al tema de las runas, se suele jugar con, o bien con pies veloces, como os he dicho, también se juega con el primer golpe por el hecho de que consigues así bastante oro con Senna, gracias a que la curra lentiza y tal, te es mucho más fácil usarlo del primer golpe, así que, joder, al final te puedes hinchar a oro, vale, al más y a oro, es como, toma, dos en uno así que lo he dicho, ahí en cuanto al tema de objetos, vale, se suele jugar o bien con el eclipse por el tema de la letalidad, luego el escudito ese que te hace aguantar un poco más o también con el Kraken, vale, ya sabéis que el eclipse está más orientado a lo mejor a campeones, contra campeones que sean un poco squishy, que no aguanten mucho, y por otra parte el Kraken se está orientado más contra tanques, ¿no? para hacer ese daño verdadero que hace el Kraken cada tercer ataque así que, no los obstiméis, dicho esto también, ya sabéis que Senna cura, tiene bastante CC, tiene el tema de la E que le da bastante movilidad, se puede hacer intergeteable gracias a ello y no solo tú sino a tu equipo, tiene una R que llega a cualquier parte del mapa, cura y encima, bueno, pone un escudadaco más bien de la hostia, y encima hace daño a los enemigos si la tiras bien, por lo que en una team fight tiene una buena R de Senna, ayuda mucho y al igual que la Q, porque que puedes curar a varios a la vez si la tiras bien, y encima ahora que ralentiza al enemigo, pillarla tíos, en serio, hacerme caso segundo campeón, Vayne, vale, ¿qué es lo que pasa con Vayne? Vayne evidentemente es un hiper carry es de los mejores AECs del juego, siempre va a ser así, ya sabéis que Vayne en el early game de Vayne es puta mierda, ¿vale? en el principio de partida es un poco, bueno, un poco bastante plof luego en mid game, cuando ya tiene dos objetos, ya se hace bastante fuertecito y el late game te revienta al orto a la, pero a más no poder, ¿vale? con todas las fuerzas suyas en cuanto a la runa, se suele, se está jugando ahora con compás letal, ¿pero por qué? porque con la mejora que ha habido, bueno, ha habido un ajuste digamos que han referido al compás letal en early game y tal, pero el late game está más roto, ¿vale? está un poco más roto, y entonces Vayne lo aprovecha más aún porque encima es un personaje de late game, por lo que compás letal ahora te quedas con ella, cuidadito y Vayne lo bueno que tiene es que con el tema W, le hace más daño a los enemigos dependiendo de la vida máxima que tengas, si le saca más vida y tal, entonces claro, te pillas a Vayne, como te salga algún tanque, tú le revientas en 0, por lo que Vayne top también la suelo aconsejar, ¿vale? así que si alguno quiere jugar con un tirador en top Vayne no es mala idea, siempre y cuando te toque un tanque, encima como ahora con el compás letal está bastante bien mejor, pues se nota luego en cuanto al tema de objetos, pues ya sabéis, como siempre, el arco escudo por el tema de protegerse más, tener más sustain y eso, o el kraken, si te toca contra tanques porque entre el kraken y lo de la posibilidad de W, te cagas le bajan la vida a los tanques, que flipas así que si hay tanques en el equipo enemigo, te pillas una beam 100%, eso sí, en early game, cuidado porque os pueden pokear y podéis estar bastante jodidos en línea, pero me dice muchísimo, muchísimo la pena ya sabéis, además tiene mucha movilidad, se termina haciendo invisible, con la pasiva va a correr más detrás tuya, con la letra empuja es un personaje de ADC muy, muy completo bajo mi opinión es completísimo, ¿no? lo siguiente tercer campeón, Jinx, ¿vale? otro hiper carry un personaje que en mid-let game hace un huevo en early game, mejor no está mal, sí que es verdad que en early game al empezar la partida es mejor que Vayne, bastante mejor pero luego en let game es bestial, ¿vale? encima con los objetos tiene muchísimo alcance, haces daño en área y puedes más o menos tener un alcance bestial, ¿no? puedes atacar desde mucha distancia con la R, quieras que no, pues puedes hacerte kills aunque estés en botes a top, por ejemplo gracias al cohete luego tiene el tema W, que es más CC el tema de la E, que es más CC aún y encima es tunea por lo que para recibir gan que bueno, para recibir gan que es enemigos y demás y defenderse de ellos no está del todo mal sobre todo contra el típico asesino que te salta y tal una buena E y le jodes bastísimo y luego eso, tiene por una parte la metralleta y por otro el bazooka así que está bastante bien en cuanto al tema de runas se suele jugar con compás letal, ¿vale? como se ha dicho, ahora el let game está más roto y un hiper carry lo aprovecha al máximo y más, un hiper carry ya sabéis que es cuando ya en let game revientas como Kog'Maw, por ejemplo Kog'Maw en let game, pues es un personaje que está bastante roto lo mío le pasa bien y lo mismo a Jinx en cuanto a los objetos se suele jugar o bien con viento huracanodo para jugar más agresivo o incluso para capar pero se suele jugar para una Jinx más agresiva para hacer más daño o el Kraken pero por el daño verdadero ya sabéis que el daño verdadero no lo dije antes pero ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo por eso mismo se pilla el Kraken cuando hay mucho tanque enemigo porque entonces le ignoras y digamos que le hace más daño ignoras pues toda la armadura que tenga puesta y demás y da igual, es como que ignora parte de ella entonces le hace más daño sin más en cuanto al cuarto campeón vale Jinx ¿qué pasa con Jinx? ya sabéis que es un personaje que tiene si es un poco más es un poco complicado jugarlo bien porque es una DC muy diferente a todos los demás ADCs por el tema del cuarto básico el tema de recargar tenéis que estar muy atentos tenéis que aprovechar el cuarto básico para hacer todo el daño y encima moveros porque mientras recarguéis no podéis hacer mucho más y ya no solo eso sino que además como tenéis más velocidad de movimiento hay que aprovecharlo y ya no solo eso sino que luego tiene el tema de la W que puede llegar incluso a stunear y tiene muchísimo alcance si tienes una buena W con Jinx cuidado porque hay muy buenos combos en bot con un support vale y más como si hay dos support agresivos bueno como si te toca un support agresivo Jinx hace muy buen combo con él luego por otra parte también se suele jugar con bueno no os he estado comentando no os he estado comentando los objetos sorry estaba comentando las habilidades se me ha ido luego el tema de la E con el tema de las plantitas o la R con los tiros si que es un poco complicado el tema de la R yo al menos con Jinx no sé vosotros pero no sería el todo bueno lanzando las R's no sé si me pasa como con Xerath tiro la R y pasco los retrasadores va a estar aquí no ahora se va a mover aquí no ahora aquí no venga voy a hacer un predict ahora aquí no y es como joder y fallo la gran mayoría vale o das todas o no da ninguna al menos a mí me pasa se suele jugar con las runes de pies veloces vale ya sabéis que le da mucho sustain muchísima más velocidad de movimiento y demás se agradece bastante y luego viento huracanado como objeto es el que más se juega hay veces que se juega con crack y tal pero es que no le renta mucho porque no tiene velocidad de ataque como tal vale además ataca bastante lento así que se agradece muchísimo más con viento huracanado vale por lo que terminas además de tener un desliz cosa que no tiene Jin y otros a veces sí como ven por ejemplo con viento huracanado hace bastante más daño entonces para deletear a alguien es mucho más fácil un buen cuarto básico más viento huracanado y todo el combo y revientas pues luego la Q ya sabéis que va rebotando y se mata el objetivo pues cada vez la bala se hace malas fuerte son cuatro rebotes por lo que para farmear quizás se os haga un poco complicado pero si controláis bien la Q guay y quinto y último campeón vale aquí va a decir una DC normal pero no voy a decir un APC o sea sea un personaje AP que se juega en bot evidentemente no se juega mucho que digamos que es Veigar no es que se esté jugando mucho como tal pero que es lo que pasa que lo poco que se está jugando está dando unos resultados muy muy óptimos pasa lo mismo con Seraphine bot o con personajes como Swain por ejemplo y similar pero Veigar de esos tres está bastante por encima por el hecho de que tiene uno de los mejores CC de todo el puto juego un buen no sé cómo se llama la puta habilidad encierras al enemigo con la mierda del CCS que tiene y es acojonante vale en serio hace muchísimo en medio de una teamfight un buen portalito de esos no sé cómo se llama lo de las paredes coño es increíble vale luego además de que con la Q puedes ir almacenando daño y llega un momento en el que metes una Q y con las cargas te cagas es como una especie de Nasus pero la AP evidentemente no con las Qs de Nasus pero sí que es verdad que te la LTEA luego una R que te la tira pum y ya está encima no es skill shot la ulti o sea te das un enemigo pum y la revientas le quitas un huevo encima es para agitar al enemigo 100% y qué pasa si se come el tema del portal pues le tiras el meteorito le tiras una Q y ya es como el combo entero en 0, y la vida te hace de tener toda la vida a 0 en nada en un segundo y medio a lo mejor pues el mismo Veigar tiene muchísimo potencial incluso en bot cuando os aconsejo pillaros a un Veigar bot en plan AP pues cuando a lo mejor en tu equipo no haya APs vale porque muchas veces pasa que tus aliados se pillan lo que les sale de los huevos que no tenéis tanque nadie se pida tanque que no tenéis AD todos se pidan AP que no tenéis AP todos se pidan AD es como no nos ha pasado a todos yo creo entonces en esos momentos en los que en tu equipo veas que no hay daño AP o tal pues siempre puedes optar en vez de por daño AD en bot optar por daño AP como personajes como con Veigar que puede farmear perfectamente la agita súper bien gracias al tema de la Q vas almacenando cargas y luego un buen stun es súper fácil gankear a si yo sigo en jungla y veo un Veigar bot en mi equipo digo le gankeo porque es súper fácil tiene un buen portalito de esos tío de stunias y le gankeamos por lo que tiene bastante bastante más fuerza de lo que creéis además a ver si cuando empiece con los directos os traigo algún que otro gameplay con Veigar bot porque de verdad que me hace mucho la pena así que nada chicos hasta aquí la guía todo un placer gracias muchas gracias por haberme visto como os dije al principio el vídeo hago coach privado para que haya gente que esté pillando un elo o esté bajando divisiones o quiero aprender a jugar con cualquier campeón o a la par también quiero aprender micro game y macro game vale dos cosas que son muy importantes y de total necesidad a la hora de jugar arranque evidentemente también en la descripción tenéis mis redes sociales vale bueno más bien si queréis saber más del coach privado vale de las clases de lol en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp mi discord mi instagram y también mis redes sociales en general vale es más os aconsejaría que bueno os aconsejaría os pediría más bien que me siguierais en instagram y en tiktok todo ese apoyo se agradece bastante gracias por el apoyo con los likes los comentarios y compartir estos vídeos que se agradece muchísimo sé que estos vídeos yo creo a más de uno le pueden venir bastante bien algún colega con el que jugáis en bot por ejemplo que si soy super oaec decís este vídeo mira estos cinco campeones no están nada mal ahora así que coño aprovechar y darle y de estos cinco os aseguro que uno o dos os puto encanta seguro así que aprovechar también deciros que en la descripción tenéis mi link de la plataforma moradita vale ya sabéis por lo que os agradeciera que me siguierais y activáis la campanita en youtube también vale chicos please y como veis ahí detrás vale tenéis el link de ESO vale que son complementos vitamínicos para gamers gominolas y también el tema de bebidas energéticas vale la empresa se llama Gbest son acojonantes los pibes vale me tratan súper bien así que echarle un ojo y darles una oportunidad porque son la hostia sinceramente así que nada chicos todo un placer y hasta el siguiente que se llama Gbest